Elgardo Elgardo, querido, ¿cómo estás? ¿Cómo va tu vida? Bien, un poquito, bueno, una alegría de vuelta acá al aire, con vos, antes que nada que lo agradecer a vos, salud, y a los oyentes, y darles un abrazo acá a la distancia. Antes que nada, una pregunta que quiero nos ir en la otra entrevista, ¿por qué Bolsón? Digamos que es un lugar muy bonito del sur de Argentina, podríamos llamarlo de la Patagonia, ¿no? Sí, bueno, es un poco, no fue tan claro el decir el Bolsón, en mi caso personal, yo hace veintipico de años, veintidós años, puede ser, que vine tentando de venir al Bolsón, y estaba ocho meses, trabajaba y me terminaba yendo. ¿Y qué te me llamaba? Y a audiencia y a vos, en vez de Bolsón, decía el Bostón, me iba como renegando del lugar. Sí, claro. Y hoy ya estoy agradecido, realmente, bien asentado con mi familia, mi suegro, tenemos una casa, nuestro hijo, todo, realmente estamos como aquí. Y hoy compruebo, hoy, te puedo ya decir más claro por qué el Bolsón. El Bolsón es un lugar caliente, de lo que nosotros lo llamamos en el tema que vos bien conoces. Sí, lo sé. Muy cerca de acá, unos veintipíticos kilómetros, en lo que se conoce como el Lago Puelo, dicen que hay una esfera, como un cristal, que emerge de vez en cuando con un color verde fosforescente. Y por el fondo, en este telón, de este Lago Puelo, está el Cerro Tres Ticos, que también es un cerro muy enigmático, que aparece en luz y se ven cosas raras. Y aparte de eso, nosotros, o sea, a nivel de lo que es, más allá del tema, se me dio, por causalidad, como bien decís vos, hoy, de estar, o de haber quedado con muchos amigos, un partido vecinal, que podemos llegar así en 2011, la intendencia de Bolsón, donde hay un cambio totalmente de raíz, y con esto no estoy hablando de la política vacía. Como lo dijimos a través, creo que lo hemos comentado a través, los cambios van a venir en todos los órdenes. Y hoy compruebo que acá va a venir, porque un amigo mío, que es el que también me trae Bolsón, dijo que en el Bolsón se iba a dar como un monstruo de muestra para el resto de la humanidad. Y hoy sí, realmente, por eso te puedo contestar con un poco más de claridad. En realidad, no lo tenía bien claro antes, y justamente me planteaba la contradicción, porque yo nunca quise hacer las cosas que quería hacer en egoísmo, y que se cortara lo que a mí me habían dado los hermanos. Entonces, siempre se me planteaba las mismas dudas. Y no quería elegir Bolsón para un beneficio personal, hasta que me aclararon que el lugar era acá, y después tuve experiencias, estuve trabajando en este lago cueldo dos meses y medio, como sereno en una playa, estar solo en las noches, estar en Navidad y fin de año solos, donde viví experiencias con entidades elementales que cuidan y son habitantes permanentes del lago y de la costa del lago, y después con los hermanos mayores, me muestran ellos que ellos estaban muy cerca, y lo que yo ansiaba muchas veces, estando en Capilla, en la Aurora, con la quinta de mi padre allá en la provincia de Buenos Aires, y ansiaba realmente que algo de los hermanos que vivían cerca me lo muestran y estaban solamente a 25 kilómetros. Por eso que, haciendo así como un paréntesis a tu pregunta, realmente hoy tengo más claro, y también tengo mucho más claro también que las distancias no existen, a mí se me ha dado igual a través de estar en el Bolsón de estar dando charlas, de exposiciones, de cuadros, acá también me han hecho hacer exposiciones de cuadros, y a través de que he salido también en Barrio Promete, bueno, la gente me reconocía acá en el Bolsón por el tema de las pinturas, pero bueno, vos sabés que Dios es el que maneja los hilos, y nosotros somos solamente aquellos que vamos leyendo a medida que hemos viento delante de las narices, pero bueno, hoy estoy muy contento porque, por eso también te ofrezco a vos desde tu camino, va a empezar a mostrárselo más valedero, lo real, y sí, te digo que tenés mucho para dar todavía, un poquito a vosotros lo que empezó, porque el servicio verdadero va a empezar dentro de un poquitito, porque los cambios ya están, porque los ejemplos deben de fundir, y porque realmente la Tierra está para un albor mucho más de luz, un momento más de comunión con los seres de otros planetas y de otras dimensiones, y hay muchos actores, entre esos casos, que van un poco a atraer esa semilla, y ya la están mostrando hace tiempo, así que, por eso también un poco lo de Bolsón a través de tus preguntas. Edgardo, es obvio que, bueno, yo no estoy el único que trabajando con estas cuestiones, hay ciento y ciento todos que hacen este tipo de tarea, pero, ¿por qué crees tú que, yo entiendo que, responsable de esta pregunta que te voy a hacer, este déficit, siempre lo hago constantemente desde mi tarea de todo tipo, denunciando a los medios de prensa, que no abordan esta temática, pero, en los casos, yo veo, por ejemplo, el caso es que hay gente que recibe información, contrastada con rigor científico, y la niega, ¿por qué crees tú que es tan difícil que la sociedad admita, en principio, una cuestión puntual, que no somos los únicos? Y la verdad, que obviamente es un poquito más difícil de aceptar para las sociedades que nos están visitando, ¿cuáles son los motivos para esa necesidad de la sociedad? No, los motivos son, hay intereses creados, no desde el común humano, sino que hay montado un teatro de la humanidad, que es consecuencia de hablar de ajedrez, y se trata justamente de que los humanos, nosotros, los más comunes, nos pensemos, y no se nos salva la cabeza. El tema espiritual, en este caso, los humanos mayores, no conviene, porque, bueno, se hace de poner en tela de piche un montón de cosas, o de la historia mismo, que vienen manejadas como, que ya son de una manera. Entonces, hay intereses muy profundos, fíjate, a vos, seguro que ha pasado, pero yo puedo hablar de mí, a mí, apenas entro en este tema, fui muy investigado, fui probado, y en el teatro de esta humanidad, siempre están los brazos de una misma balanza, está el lado oscuro y el lado de la luz. En mi caso personal, fui tentado por el lado oscuro, para que justamente me saliera de este camino y no cumpliera con lo que tenía que cumplir. Pero a su vez, gracias a Dios que sí tengo otro brazo de la luz, también fui protegido, fui contactado para que también ellos los tuvieran como en vista de que estaban, que estaban actuando y que tenían que seguir ciertas reglas. A esto me refiero a que, ya saliendo los hermanos mayores, del tema de las experiencias, de lo que me toca a mí en los cuadros, yo no sé si vos te, creo que lo habéis comentado, pero a esto te toca de cerca a vos, está en el capítulo del monte, en la medida en que yo iba a los congresos, en Capilla del monte, me aparecía un personaje con una tez muy blanca, cara cuadrada, ojos salchones celestes, dedos metros y pico de altura, se hacía llamar Rubén, y el tipo solamente venía a las charlas en estos congresos en el cine y en este mundo, esperaba, viste que siempre se acerca a la gente a preguntar, espera que vos termines, se acerca a hacer alguna, tener inquietudes personales, este Rubén esperaba que se vayan todos de preguntarme cosas, se acerca y me decía, vos estás pasando por esto, por esto, por esto, cuidarte de acá, yo vengo a adaptarte de esto, mi trabajo es este, bueno, así pareció años en que yo iba a Capilla, hasta conocía a mis padres sin conocerlos, sabía todo lo que yo vivía y ni lo conocía. Bueno, uno de los otros personajes que estoy comentando, Rubén, era de estos que yo te digo que están en el plano de la luz para ayudar, pero esto es normal, esto que vos estás expresando, debemos de saberlo y ser conscientes de que, bueno, siempre la oscuridad va a tender a que la luz no brille, pero es normal porque también, gracias a la oscuridad, el ser humano busca la luz, estos ya son dichos inventivos, y en este tema de los hermanos mayores, está contemplado, hay imágenes, seguro que vos las tenés, cuando están surtando alrededor de la Tierra, hay los seres que se conocen a aquellos que están dentro del plan, en el beneficio de la Tierra, se llaman los confederados, en algunas filmaciones que hay, se muestra cuando van a penetrar lo que sería esa barrera, la luz de ciertos seres que no tienen permitido, que vienen tras galaxias, y no tienen permitido entrar dentro de lo que es el organismo de la Tierra, son expulsados a través de ciertas bolas de rayos, eso hay disminuciones de personas muy importantes, pero bueno, es normal, y creo que la gente si toma en cuenta, siempre en todo orden de la vida, y más en esto, siempre que todo va a costar esto, lo que cuesta vale, y en estos momentos, ya está cercano a que empiecen en algún momento a ver más masividad de experiencia con los hermanos mayores o hermanos de la luz. Y yo estoy convencido de eso, más por una situación de monal que con pruebas científicas, yo creo que esto es el final de un proceso, me alienta mucho a pensar en ese rumbo, lo de la profecía maya, y ojalá se cumpla, porque la Tierra, la humanidad está pasando por situaciones muy críticas, de una profunda angustia, y sería bueno que todo eso se resuelva. Mira, Natalia, te manda saludos, y le contestaste un sumeira hace poco tiempo, sabía de ir avanzar en, mandarle mis saludos y su trato respetuoso, y gracias por su trato respetuoso y humilde. Bien, ¿quién es ir avanzar en? ¿Qué digo algo? Entonces, a mí, ¿Hola? Sí. No, así de lo sé de que me han escrito, pero igual no me viene esto ahora a la calidad de la mamita, agradecido soy yo, en este caso con Natalia, porque me han escrito varios, ¿viste? Pero igual, yo, como quiero de haber agradecido a ella, es la diferencia, y no escribir una persona que no conoce, la confianza, y en muchos casos, de expresar cosas que realmente, solamente lo puede llevar a ser un amigo, una persona muy allegada. Yo, por eso agradezco a Dios, de estar donde estoy, porque, somos todos ayudados, y en este caso, Natalia, a ver, a ver tu email, bueno, o esas personas más, también la gente de Colombia, agradecido soy yo, porque uno aprende muchísimo, de todas las expresiones de la gente, y del poder de las páginas, de lo demás, es como uno puede llegar, en el mañana, a amar el gran libro, ¿no? Bien, nos aclara Natalia, que nos está escuchando, ¿dónde es esta niña? Argentina, que el nombre, este, Ser y la saben, es, un plenarino, alguien te lo dice también, me te manda saludos, y lo dice, lo conozco, yo conmigo, había mandado un agravacionado, sí, sí, ahora sí, disculpame Natalia, es de su grande, sí, porque sí, te conoce, porque también es amigo común, con el señor Calvano, a mí ese nombre me suena, conocí tantos a ambos tuyos, que venías con ellos a Capilla, no más, me suena el apellido, pero no me acuerdo quién es, ¿te acuerdas? ¿Gal? ¿Cuál? ¿Albano? No, no suena el Albano, Galván, ¿no? Galván, no sé, Galván, capaz que por un, su nombre, pero, sí, yo con muchos amigos, mismo ahora, si lo permite, también, yo conozco amigos, pero, no, bueno, viste, yo igual, aclaro para, en forma de disculpa también, soy muy malo para las edades, y para los nombres, me cuesta mucho el tema de los nombres, por eso le pido disculpas, correcto, ahora te voy a poner a hacer un poco, un ejercicio de la memoria, porque Miguel nos pregunta, nos podrían dar el significado del dibujo que hay en pantalla, Miguel, yo te digo que Galván no está mirando la pantalla de Yalca, porque está solamente en el programa de Skype, pero a ver si yo puedo ser lo suficiente, te, 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 para que, si es un cuadro conocido, es un cuadro que tiene, una nave muy bonita, con unos dibujos, en su cuerpo físico, está irradiando sobre una supuesta sierra que tiene cara de persona, y por debajo termina como con Cádiz, como que lo tuvieras otro, puede ser, igual hay 1200 cuadros, pero puede ser que tenga cuál es el cuadro, te explico, y si no, bueno, lo aclaremos, está bien, yo sé que ya lo tengo, es el número 5, si no, pero por número no hay, si me das el chico, pero acá está, con lo que le está diciendo, quiero, porque también te puedo decir, o le puedo decir a, ¿cuál es el nombre de? Miguel, Miguel, ¿sí? Miguel. ¿Miguel? Sí, Miguel. Miguel, esto lo he visto, acá, en estas tantas veces que venía sin vivir en Bolsón, lo he visto en la cordillera, es un lugar que es como una base, por eso está representado la nave, y es un lugar que solamente se abre, por ley de afinidad y reciprocidad a quienes saben en esta base, a un llamado a quien tenga que estar, acceder o ver algo de esa nave. hay muchos lugares acá, hay muchos lugares acá, de este tipo, en la cordillera, y bueno, es un cuadro muy importante, porque creo que, creo, creo, capaz que, lo capo de este cuadro más, pero, hay como también una especie, serialidad o algo ahí semidibujado. Pero, bueno, es algo muy importante, si se presta atención a ese cuadro, es importante aclarar esto, Jorgito, también, para Miguel. Sí. Tiene mucho que ver, la atención que uno le apresta a cierto cuadro, porque, tiene que ver mucho con el circuito interno de cada persona, y eso puede llegar a abrirle, a un eslabón, a un eslabón, a través de ese cuadro, que solamente se pica entre el cuadro y la persona, sin ningún intermedio literario. Así que, a Miguel yo le diría que, bueno, vea el cuadro un poco más, si está en lo profundo, porque una vez hay algo más que tiene que destacar, y que puede seguir para, unir un poco más la línea, de algo que tenga como un conjunto. Bien. Eduardo, y ahí en ese entorno en que tú vives ahora, todos sabemos que hay una gran actividad, en toda la región, como una cosa espontánea, hay prensa también, como reacciona ante tu trabajo. Mirá acá, conmigo, bueno, la cosa ya está, yo estoy jugando el tema, no tengo ningún problema, es como que mucha gente me dice, bueno, este está, yo salgo, no tengo problemas, salgo a tapete, pero esto acá, después a nivel general, es como en todos lados, como vos te pasas en capilla, es luchar contra la corriente, hay muchos chantas, hay demasiadas chantas, entonces, yo me llamo muchas veces al silencio, a medir con quién, viste, porque me llaman, hacer unas charlas con algunos grupos, viste, otras, con él, otra persona me ha llamado, diciéndome que era tal extraterrestre, que le habían dicho, señor, tú me hice conmigo, me montaron y yo me llamaba acá, pero bueno, antes, parece una falta de respeto, pero yo no lo hace a mí más, y hay mucho de eso, pero te digo, como esta es mi vida hoy, en realidad, y es como la sangre de correr por mis venas, a esto estoy jugando, no es el orgullo, pero es como que le conozco, le conozco los metíes, ¿entendés? y bueno, estoy, estoy con la carne de la asadora, así que, pero es lo mismo, mirá, saludo acá es lo mismo, hay de todo, algunas veces publicitan las cosas, otras veces no, acá hubo unas charlas de unas personas investigadoras, que vienen de La Pampa, también acá de El Oso, que es una localidad que está a 30 kilómetros de El Oso, pero bueno, muy poca gente, no hay más de 10, 15 personas que van como público, pero bueno, esto es normal, es normal, es muy parecido a lo que, creo que deben estar bien en todos lados, pero, lo bueno es cuando, por eso es también, acá hay una cualidad, que tienen ustedes, de tanto busco en la luz, no cualquiera hace congresos, y no cualquiera hace congresos buenos, y profundos, y con una variedad tan grande, de completar, en la variedad está el gusto, como se dice del tema, bueno, pero no cualquiera hace eso, muchos ahora sí están con los congresos, gente que conocen mutuamente, pero es más de lo mismo, así que, viste, no es fácil, acá se han hecho congresos en Nualdoche, hasta ahí, se han hecho muchos congresos en Chile, hasta ahí, hay personajes que vienen dando vueltas continuamente, por todo el mundo, y ya están gastados, porque se han chumado, porque, bueno, no son lo que decían ser, porque hoy lo más importante en el tema es, ser ejemplo, y lo que uno diga, tiene que conducir con todo lo que uno haga, así que, por eso vienen momentos, donde va a trazar la gente que realmente sea, y después diga, y por eso, un poco salvando las, saliendo de las religiones, pero un poco como decía Jesús, por los frutos los conocerés. Esto, claro. Ahora, Aguardo, tú decías, y los dos hemos conocido muchísima gente, ¿no? Y a veces, cuando hacemos la reflexión de la gente que hemos conocido, nos da un poco de tristeza, el ver que, el haber comprado que hay tanto chanta, en esta cuestión, inclusive yo le agregaría mercenarios, ¿no? Que como tú bien dices, vienen de otros países, este, gastos, ahora mismo lo conocemos siempre, pero, nosotros, dentro de nuestra exigencia, no solamente en los congresos, tenemos una, una serie de parámetros que no se pueden erudir, para ser invitados, y lo mismo hacemos en nuestro programa de radio, nosotros, no vamos a invitar, a poner frente a nuestros micrófonos, a nadie que no nos ha demostrado su seriedad, y su respeto por esta realidad, y eso fundamentalmente también por el respeto que tenemos por nuestra audiencia, y si la audiencia nos sigue hace tantísimo tiempo, es porque han demostrado en principio, a través de todos los temas que hemos propuesto, que son debatibles, ¿cómo no? Nosotros nunca nos hemos negado a eso, pero saben que cuando le proponemos un tema a una persona, es una persona seria, que no lo va a desfraudar, que insisto, a lo mejor lo que dice o propone, es discutible, por supuesto, es un tema demasiado complicado, demasiado controvertido, fenomenalmente grande, como para poder abordarlo, sinceramente, pero volviendo un poco al tema de los chantas y de los investigadores, yo fíjate que, sin duda soy un investigador, aunque no soy un investigador de campo, no tengo la capacidad, de todos esos investigadores de campo que yo conocí, como Benítez, Deloso, y tantos otros, ¿no? Pero a veces no me atrevo a etiquetarme como investigador, porque en el ambiente que nosotros estamos, y yo creo que esto pasa en todo el mundo, el investigador de hombre, gracias a esos chantas, está muy desperdiciado, entonces, yo no quiero atribuirme ese rótulo, y caer en la misma bolsa que los periodistas, generalmente meten a todo, ¿no? Entonces, me queda mucho más cómodo, inclusive, insisto, por una cuestión de comodidad, presentarme como gente que hace prensa sobre este tema tan... y sos un gran... pero por solo el tema, sos un gran entrevistador, sos un tipo muy profundo, vos sabes sacar también a las personas lo mejor, como para que el oyente les sirva. Yo tampoco, fíjate que empecé como investigador, y no, nunca más, a través de las experiencias que vivo, bueno, sigo honesto, pero también yo ya no soy investigador, Dios me puso de esta manera, si estoy lo mismo, como bien decir, este tema es tan vasto, que cada uno de nosotros somos un granito de arena, imagínate que, en realidad la playa es la gran verdad, entonces, yo creo que es muy respetuoso, cuando viene del corazón, y hay buena onda, y no hay una cosa malintencionada, cuando una persona vivió tal experiencia, y la cuenta del corazón, se sabe si la vivió o no la vivió, ahora, cuando se viene con un cubierto, que se quiere sacar esto, aquello, o quiero figurar, o lo de yo, bueno, en esto está lleno por el claro, hay gente que quiere ubicar sus valencias a través de algo, y en este caso el tema como está en boga, bueno, lo utiliza mucha gente, pero, mira, en el tamiz va a quedar lo verdadero, y yo, este, con él, como si fuera un espectador tuyo, vale mucho, por eso que sos un buen entrevistador, y aparte sos un buen precursor, la voz de la persona, vos tenés una voz muy característica, que lleva a una, como a una onda, que el mismo público lo necesita, porque es una onda de, 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 de mucha profundidad, y que a la vez lleva a pensar, y a sensibilizar a la persona, porque bueno, este tema, es que cada uno puede, debe cambiarlo, no automatizarse, así que, por eso, yo tampoco te he conseguido, en un investigador, si sos una persona, que es un interconector, o sos un muy buen interconector, entre todos, cuando andamos caminando, un buen, buen, este, entrevistador, es, tenés, tenés una, una llama que la cumplís vos, y cada persona, tiene una camisa, que voy a usar esa camisa, y nadie más, nadie puede usar la camisa de dos, y gracias a dos, que somos distintos, porque podemos armar, un buen equipo, en su todo, ¿entendés? Yo, tengo una anilla infinita, en mi vida, para cumplir con antena, lo demás, lo que un penote, es un peso tras vos, y uno admira, lo que yo no puedo hacer, yo admiro, yo te admiro, yo no podría decir nunca, lo que estás haciendo vos con vos, pero lo admiro, porque es real, y es un trabajo, que realmente la escucha, tiene mucho sudor, pero bueno, ya sabes lo que siento, tampoco vamos a, yo no quiero, lanzar a alguien, audiencia, o sea, ellos son mucho mejor, lo que sos vos, y vos, pero bueno, hace también, la entremesis de este tema, donde muchas veces, es bueno ver a los humanos, detrás de lo que, no importa, el contacto, lo que hagan, pero eso ayuda, a que uno diga, ah, pucha, mira este tipo, este es bastante común, entonces yo también podría, yo puedo, puedo mirar, si me acercan, o tengo actitudes, y lo más importante, confiar en uno, es las propias fuerzas, así que, bueno, eso es un poquitito, mi síntesis, de lo que, vamos a hablar, ¿no? Sí, aparte, bueno, todos hemos cambiado, en un momento, de nuestras vidas, hemos sido personas, comunes, dentro de una sociedad común, a mí me da, me causa mucha gracia, a Edgardo, cuando, llegan a la Capilla del Monte, algunos de mis hijos, amigos, que me querían, droguen, que me conocieron, como fotógrafo, como jugador de fútbol, nunca hablando, de estas cosas, vienen, me, me saludan, y, me preguntan, ¿qué haces? ¿Cómo te metiste en esto? Son personas simples, no pueden entender, que, que tu amigo, que era un hombre de, de la sociedad, como cualquier otro, hoy que metido en este río, ¿no? Pero bueno, bienvenido sea. A ver, preguntas, Miguel, Miguel, estás haciendo una pregunta, que generalmente, yo sé que formula tal cual, vos la hiciste, pero, eh, todas las personas, que han respondido, a tu pregunta, que se han animado, a responderla, eh, generalmente, han fracasado, porque, no hay fechas, el maestro, aquel que yo, todavía sigo, ubicando como el extraterrestre, más maravilloso, que pisó este planeta, que fue Jesús, dijo, volveré con poder y gloria, sobre las nubes, no dijo cuándo, no dijo que feche, eh, pero igual le voy a formular, tu pregunta, Miguel, por tu respeto, que me mereces, como muyante, a, el Gardo, el Gardo, Miguel nos pregunta, ¿nos podría dar fechas, de eventos, imitantes al futuro? Bueno, bien como decís vos, eh, los hermanos mayores, eh, le dan fechas, porque ellos manejan un tiempo, se llama tierimo, que es un tiempo, no el nuestro, más, ni dimensión, más acontecimientos, se llama tierimo, fíjate una vez, eh, estando en la estancia de Aurora, sería la, la del ochenta, no sé, estamos un grupo de personas, y uno de esas personas, le pregunta, ¿no? antes que sigas, explica a la audiencia, porque alguna, alguna gente no conoce, qué es la estancia de la Aurora. Bueno, la estancia de la Aurora, es el Omnidromo, del Salto Uruguayo, eh, que, tuvo actividad, plena, desde el 77, ponerle, hasta el 82, o el 84, después empezó a caer, pero, es un lugar, eh, de grandes contactos, que toda la humanidad, tuvo, al acercarse, esta estancia de la Aurora, es una estancia, que tiene, 250 hectáreas, y que, bueno, hay, este, hasta, estuvo, el astronauta, estuvo, Tacolás, el botánico, también, es un piso, que sirve, tanto, y, muchas personalidades, que, bueno, los hermanos mayores, les daban, les hacen vivir experiencias, particulares, y, algunas, en algunos casos, masivos, y, también, nuestro conocido, ya fallecido, periódico, la Florencia del Carro, vivió experiencias, en esta estancia de la Aurora, y, muchísima gente, eh, y, bueno, como les contaba, yo, bueno, yo estuve, yo llegué ahí, como nueve años seguidos, es donde viví, mi mayor experiencia, con estos hermanos mayores, es ahí, en, en, 79, eh, ahí, lo que a mí me funde, o me aclara, lo que yo viví de chiquitito, lo que yo viví de chiquitito, en el 78, y, con el tema de la pintura, que era algo que no me gustaba, y empecé a pintar, y hasta hoy, en el 804, no se sigue pintando, eh, como les comentaba, de la Aurora, en este caso, estamos con un grupo de personas, y el estanciero, que eso también se lo vamos a aclarar, porque no es el abril de chiquitito, eh, no sabe quién es, antes de María Tona, también ya fue asesido, era el propietario de la estancia de la Aurora, y antes de que realmente la estancia de la Aurora fuera abierta a la humana, por el tema de las experiencias con los hermanos mayores, antes de María Tona, eh, los hermanos mayores lo contactan, lo llevan a una nave, le explican la visión que tiene que contar que había abierto la estancia de la Aurora, para que ni la gente a que yo la contactara, entonces, imagínense que hay un lugar de mucha masividad, de mucha acudencia de gente, y entre esos, bueno, eh, estuve yo yendo ahí, y hasta tengo alzados, y me hice mi amigo Ángel Mayore Tona, y hasta hoy actualmente soy amigo de los hijos de Ángel María, bueno, estamos ahí con un grupo de gente, una de las personas, le pregunta a Ángel Mayore Tona, parecía la pregunta que hace Miguel, le dicen, estamos hablando, acuérdense, de la década de la década de la década, le preguntan, ¿cuándo iba a suceder lo del tema? hablaban, no le hicieron en 2012, pero le decían, ¿cuándo le va a suceder todo? ¿cuándo va a suceder todo? Ángel de Tona. Y él era una persona que, en su contacto, estaba continuamente asistida, y era una persona que estaba, eh, si voy a expresar algo mal tomada, pero mayormente era muy asistida desde todo su ser, y tenía cambios bruscos, donde sus ojos se cambiaban, una persona, no a nivel de medio, ni no a nivel de espiritual, sino a los hermanos mayores, imagínense que, este, Tona fue investigado por los gusos, por los yanquis, este, donde todas las noches lo llevaban a las cuatro y media de la mañana, en naves, a doctrinar algo, bueno, ahí cuando él expresa que, en el tiempo de los hermanos mayores, el movimiento, que yo ahora, para graficar a los oyentes, si muevo mi cabeza, está mirando de frente, ¿no? Mi cara está mirando de frente, si yo muevo hacia la izquierda, solamente como para mirarme el hombro, en ese movimiento, en el tiempo de los hermanos, mayores ya ocurrió todo. Hasta ellos tenían carnet, tenían como una especie de carnet, groseramente hablando a nivel humano, donde ya sabían, en ese tiempo, las personas que iban a las apascadas, que iban a ser las opinadas y sus bases preparacionales, que estén diseminadas por todo el carnet. Entonces, ahora sí también, para aclararle un poco a Miguel, porque no es evasiva la contestación, a mí me ocurre, estando en un auditorio, en Rosario, estaba en una charla, y a mí me encanta mucho, después de los slides, las positivas, me atreve mucho más lo que se le hace con el público, a las preguntas que me está haciendo Miguel, porque es donde uno aprende, también aprende el público, y bajan cosas. No, toda una persona del público pregunta, ¿cuándo termina una era? ¿y cuándo comienza la otra? Yo no lo sabía. Y en el momento, me aparece a la altura del aferente, una imagen, que era, vos bien sabés, el río La Plata es un río marrón, pero bueno, no sé, y es donde será, pero imagínense el Amazonas, que es muy conocido, que es un agua bastante de color marrón, pero con marrón, se enfrentan dos aguas, una de marrón más oscuro, otra de marrón más clara. En la medida que va tomando posesión, o sea, se va mezclando, y ya la mezcla da una sola tonalidad, ahí es cuando ya el humano dice, esta es el año del cambio de era. En realidad, ellos dicen que el cambio de era se empezó a producir desde que se empiezan a mezclar las aguas. Yo expliqué esto después, a Audito, y la persona quedó muy satisfecha. Y lo que a mí hoy me ocurre, los hermanos, que son intermediarios entre los que nosotros conocemos como Dios, entre los que conocemos como Dios, nosotros como hoy, entidades en las que estamos tratando de evolucionar, ellos nunca dan fechas y tampoco dicen dónde son porque justamente están funcionando como algo de lo que se dice como un interconector. Entonces, las fechas al humano lo alertarían mal, lo harían transformar en el camino de su propia evolución natural. Y aparte, nunca dicen quiénes son realmente, dónde vienen, porque son intermediarios, son un medio y no son el fin. Entonces, Miguel, igual, hay fechas en libros sagrados o libros ingestados, las fechas están. Repetemente está dada para aquel que tenga la llave para abrir ese encriptado y se le va a dar en la fecha real que solamente la podrá tener esa persona muy guardada también y su propio coche. Pero bueno, yo realmente las fechas no las sé. Sí, solamente en esto sí me voy a prestar atención. Cuando el tiempo corra para todos, va a ser uno de los signos en que está por ocurrir las cosas. Y fíjense ustedes que todo, cualquiera, no importa, en que nos paguemos, decimos, pucha, chico, hoy ya es, póngale, no sé, el día de Navidad, cerramos los ojos a mitad de año. Nos pasa a todos, no importa la profesión que tengamos. ¿No? Sí, en ese rumbo, Edgardo, yo recuerdo que cuando nosotros trajimos acá a un abuelo maya en el 2002, habló obviamente mucho sobre el final de la profecía maya del 2012, nos parecía tan lejano, tan lejano, y fíjate, ahora está ahí a la vuelta de la esquina. ¿Alguien fue? Sí, ¿no? ¿Quién no? A ver. Que escuchen. No, no, decía, el tema del 2012, en realidad, estamos desfasados sobre lo que es el año real, de lo que se llama el año terrestre, sí. El 2012, en realidad, esto también creo que es importante porque, viste, hay mucho trabajo también del azotar, del, del, uh, si termina todo. En realidad, el 2012 es un cambio, un beneficio de la Tierra, la Sistema Solar y la Galaxia y por consiguiente el humano que habita esa Tierra. Él va a ocupar un nuevo escalón que se llama la Era de Luz y por consiguiente aquel humano que pueda poblar esa nueva Tierra también va a ocupar una nueva Era de Luz que va a ver más de mil millones terrestres lo que vivimos sin enfermedades y conviviendo con hermanos mayores directamente. Aquel que no viva por lo que puede haber aprendido o no aprendido y pasan, pasan a orcanetas parecidos a la Tierra o un poco más bajos en lo que es la historia actual del humano. Pero nada se pierde, todo se transforma y realmente piensen que estamos en el camino del eslabón que va conduciendo hacia el crecimiento, hacia las rupturas y en esto por eso lo importante es que vamos hacia una partida muy linda a donde realmente nos esperan situaciones que hoy imaginamos a mucha gente está hablando como si están adelantados, entre esto un Einstein y un montón de personalidad que ya tuvieron antes que nosotros. Pero tengan en cuenta que nos espera entre comillas un paraíso muy hermoso y eso gracias a Dios está dentro de los planes lo que se conoce como 2012 más allá que va a haber ciertos abismos pequeños que se van a producir que en realidad va a ser para un mejor estado o una mejor dimensión. Alejo dice ¿de los casos que ha investigado puede relatar alguno que recuerde claramente? Porque te han arramado la atención. Yo mencionaría uno con un poco de egoísmo Ricardo aquel descubrimiento desde tú y tus compañeros de viajeros tres círculos que aparecieron en una montaña nevada en Capilla del Monte y luego de la huella al Pagarillo sí eso fue gracias a tu gato de que no nevaba de que cuando fuimos con una cámara profesional a filmar filmábamos todo muy bien desde adentro cuando traspasamos los anillos de estos círculos se plantaba la máquina que sólo podíamos filmar fueron los anillos estos anillos tenían 40 metros de diámetro y lo que sea el anillo o sea esa es la circunferencia del diámetro total lo que es el anillo tiene 4 metros de ancho y ahora es igual puedo contarte capaz que lo conoces no sé lo he comentado eso también me tocó muchísimo seguro que lo conocen lo que son los C3 aceleradores a mí igual si no se lo explico no se preocupen a mí me toca en un momento ahora ya no existe misma la revista la revista Flash me hizo varios reportajes en su tiempo y bueno a veces me llamaba la gente en un caso así bastante infácil me llamé a una persona por teléfono y ha sido una voz bastante muy rara como temerosa queriendo como a la vez ver qué ha pasado conmigo como él me hablaba bueno me citan porque quería contar una experiencia parecida a lo que yo he comentado en esta reportaje de la revista Flash en este lugar resulta ser que voy a la luz me encuentro con un personaje un muchacho un cubio bastante macanudo donde está su familia y él me cuenta su experiencia este muchacho en la época del proceso en la Argentina él era militar y una persona que se jacaba con su arma del del pobrerío y aparte maltrataba muchísimo a las mujeres con ese pobrerío falsario en un momento de la ciudad guardia se le era de la guardia de la santería la ciudad guardia en un vos seguro lo conocerás a Jorge en un puesto que se llama el puente de la residencia y de ahí hacía en algunos momentos la guardia en un puesto en una casilla solo en un periodo bastante árido dentro de la parte militar cuenta que en un momento lo que sucedía era por eso en un momento del proceso muchos cadáveres del proceso eran la corriente lo traía ahí al río que estaba en el puente de la sala en un momento donde encuentra un crucifijo como perteneciente a alguien que puede haber pasecido y él le atrajo mucho lo colgó dentro de su puesto al crucifijo y bueno después así en los días sucesivos de noche empiezo a sentir un grito desgarrador de una mujer como que dentro del estudio militar estaba pasando una mujer como que lo estuvieran maturando porque salía y ya se lo veía nada volvía a entrar volvía a sentir el grito de la mujer volvía a salir y así hasta que un momento imagínate un guardia de cantería no tiene ni banal empezó a temblar preparó su arma apagó la luz interna de su puesto y incendió todas las luces externas del puesto y él un hombre que sabía de marciales sale del puesto rodando todo así haciendo como movimientos como un cubo nicha se parapeta de todo un árbol apuntando donde venía el sonido de esta mujer desgarradora muy cerca y se encuentra con un ser por eso se llaman ser acelerador un ser ¿se acuerdan de los locos Adams o de los locosas que eran reales enanos este ser era así peludo pero de 3 metros de altura ojos verdes fosforescentes que le salían como rayos y las patas palmítidas o sea unidas con membranas como los patos y jadeaban él le quiso tirar el arma no le funcionó abandonó su puesto eso le produjo que lo le dieran prisión dentro del propio tratamiento a partir de ahí presenta su renuncia a su cargo que tenía a nivel militar y hoy me muestra a través de la aparición de este ser a él le cambió todo su ser negativo en positivo por eso se los conoce como aceleradores de procesos y hoy me mostró mirá yo que me trataba tanto a las mujeres mirá tengo mi señora me presentó su señora y tengo usted y soy fletero y en el barrio de Lanús todos lo querían tanto porque ayudaba con su flete muchas veces a personas que no tenían plata para pagarlo y las ayudaba y lo tenían como un samaritano esto es bueno como un ejemplo que a mí me tocó mucho porque de una punta pasó a la otra este era un ejemplo así a mí para contar a toda audiencia la verdad nos contaste una historia fantástica Edgardo y eso eso es lo bueno nunca se jamás a dar de los textos que le pones a los libros con tus pinturas ¿no? ¿nunca se te ocurrió que escribí un libro contando todas estas experiencias? mirá a mí me los propusieron en un momento yo estaba interesé ¿viste? en un programa en el Ministerio del Universo y yo estaba acá que están llenando pero ella bueno era mucho más joven y el productor de este programa que a mí me invitaba muchas veces se entusiasmó conmigo que ese productor de Susana Jiménez en su tiempo era el productor de Susana Jiménez me dice che loco hay que escribir hay que escribir un libro con tu con tu historia que va a molar yo te lo hago todo y digo no mira yo no tengo problema en contacto todo lo que quieras pero yo no puedo no puedo entrarme de placa con mi experiencia yo te contacto y vuelvo de casa y digo no tengo problema y tipo si para la cabeza pero bueno si ya me propusieron para la cabeza a mí me encantaría en un momento estuve haciendo con otro muchacho y quedó todas las hojas no sé me encantaría lo que yo no puedo participar en ganancias me encantaría contar si Dios me lo permite todo lo que que he vivido gracias a estar en este camino gustoso si alguien mañana quiere yo no tengo problema en hacerlo si no puedo la otra persona puede hacer lo que quiera pero yo no puedo compartir ganancias entonces me encantaría me encantaría yo te escucho a vos Gago hay tanta hay muy poca gente que tiene tu filosofía hay gente que no 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 ha vivido ni el 1% de tus experiencias que andan sobre todo a la mi querida cariño a la mática personaje metiéndole la mano impunemente en el bolsillo a la ingeniería de las personas pero bueno algún día se tendrá que hacer cargo de eso Chironov hace una pregunta muy interesante ¿cómo podemos identificar a los seres de luz que a los oscuros cuando llegue el momento según dicen se presentarán como buenos? ¿cómo es el nombre? Chironov 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 nombrarlo que es bueno no son que tienen nombre en el éter Chironov bueno esto solamente se puede saber desde el sentir el corazón dicta lo que tenemos delante puede venir a sobre Jesús pero la cola la va a poder en algún momento mostrar el bajo del manto lo digo por experiencia personal yo he tenido experiencias me han hecho vivir experiencias con ser negativo para saber qué es o cómo reconocer esto hasta he pintado vivía un solo cuadro que me intercidió un ser negativo tremendo pero creo que después está restringiendo el cuadro pero así aprendía cómo se me había pintado para que nunca más ocurriera el tema va también mucho por leer la afinidad estén tranquilos nada se acerca de lo negativo cuando no es el definitivo o porque justamente tengan como si fuera un enchufe para poder meterse dentro del ser solamente sí aquello en esto va a lo que vos decías hay mucha gente que en el tema está trabajando para mal creen que todo joda creen que bueno acá está todo bien no pasa nada no al contrario sí he conocido mucha gente que está trabajando mal se aprovecha de los problemas de la gente en este tema es un tipo que solamente ven dinero no interesa nada sin tener experiencia con seres nativos con la afinidad es un freno pero estén tranquilos está cercano ya ahora es el aumento de los grises como se conoce por eso es que mayormente no se están viendo muchas experiencias positivas pero está cerca de que vuelvan los hermanos mayores se los congan como rubios más allá que hay modochos vienen dos metros sesenta a dos metros sesenta de altura y está muy cercano a que ellos se van a empezar a acercar de vuelta porque está por venir lo que estamos comentando antes en principio de esta charla que son los momentos positivos del tema y van a empezar a acrecentarse los contactos a nivel positivo y ya no las abducciones donde existe todo el trabajo sexual o que se meten la aguja en el cerebro todas esas cosas o la matanza que hay disecciones animales eso lo hacen los seres no positivos pero igual como hay un plan general que se llama el plan que está lo formal que es el plan como si fuera una gran rosa y este es el plan de un pétalo que conformaría una gran rosa a nivel universal en ese plan todo aquello que aparentemente sea malo sirve para lo bueno es como lo que comentamos antes yo le hago ahora la idea también si la si no quiero tampoco los darle mucho tiempo hay hay uno hay uno de los seres le voy a aclarar rápidamente yo tengo un amigo que es un gran pintor como en mi caso es un artista en serio pinta como un gigante un interaccionista un gran pintor pinta muy bien especialmente cada uno en un momento él tiene su atelier en Ciudadela sobre la raona vieja en un momento él estaba así en un copia de una en un cuadro con una mujer muy sexual roja con un dragón en una actitud del dragón medio rara con la mujer tuvo un cuadro bastante denso en la sexualidad entra como él tiene el atelier como si fuera una vida hacia la calle se le acerca una una un personaje se lo describe de esta manera se acuerdan como Drácula que es muy blanca el pelo enmorinado con una raíz en la frente que le va como a la mitad de la frente vestido con una como una colera blanca un blazer y un pantalón de antonio gris y le dice ese cuadro que estás haciendo tuyo y él le miente en el día estaba copiando si es niño y le dice vos crees en los extraterrestres y él le dice si bueno yo soy uno de ellos y le muestro una nave que estaba por sobre de Gaona y estos seres se los conoces como los sin alma son seres científicos que van viajando por distintos planetas investigando a los especímenes en este caso nosotros somos especímenes que estudian a los especímenes más más bajos en este caso la humanidad más degradados y bueno en estos casos son seres que solamente estudian no interceden no se meten ni hacen cosas malas estudian sacan discusiones y siguen sus viajes pero bueno estén tranquilos y cada uno su sentir su corazón de la dictad que entiendan delante confíen por eso en lo que sienten no se preocupen y si hay algo tengan en cuenta vamos a hacer las religiones por favor la palabra Dios olvídense de las religiones la palabra Dios si uno pudiera hacer una foto por aquí en el palapé espiritual marca como un abanico de luz que protege en el momento en el momento en que uno enuncia esa palabra solamente deja entrar o deja atraer aquello que se afina a esa luz o ese abanico de luz que baja lo demás es rechazarlo pero igual confíen y sientan no tengan problema nada se va a dar en la medida que no se tenga que dar no tengas miedo porque la luz siempre es donde sea la oscuridad vamos con la tercera pregunta y agradeciéndote tu paciencia ya nos hemos pasado del horario pero con gusto vamos a formularte porque son tres preguntas muy interesantes Lifón pregunta ¿qué opina Marranti sobre lo que dijo en su momento Romaniuk sobre el sol? dijo que el sol es una estrella de hielo que no es como la vemos desde la tierra bueno mira justamente Lifón está hablando un bien entretenido algo en común tanto tuyo como mío fue mi primer maestro por decir así de este tema mío también y más allá de lo que diga Pedro yo creo que algo de eso hay porque justamente el sol no es lo que se dice en el sol hay regentes que viven que son los justos del sistema social pero pues digo esto saliendo de Pedro yo he pintado un cuadro de los habitantes del sol que tienen melenas muy largas que es muy blanca y no tienen ojos sino que tienen como soles en los ojos son muy raros pero a veces son muy puros entonces hasta tener experiencia es lo que tengo que decir no sé si será tanto como dice Pedro pero sí que hay habitantes dentro del sol porque son los regentes del sistema solar que en este caso dentro del sistema solar está la Tierra son los custodios son aquellos que mandan órdenes o son los que generan órdenes hacia los demás planetas bien que es parte de lo mismo está dado como se está por cumplir lo del cambio de la Tierra aquellos que han estado que han trabajado por el plan de la oscuridad no quieren caer de la sino más lo que han logrado y tiran a rasos de ahogados para la remuneración entonces en el tiempo en el tiempo que vivimos hay muchas muchos movimientos que están emparentados con la oscuridad pero a su vez y esto sí Nati está siempre la balanza que se equilibra como están de un lado trabajando para esto que siga de esa manera que siga la verdad están también del otro bando para que se cumpla o que se debe cumplir que es el rol nuevo de la nueva era que es la era de luz y sí existen estas complicaciones y existieron desde el principio del humano ahora están mucho más como afincadas porque bueno el tiempo que vivimos está mucho más cercano a los cambios y también es un tiempo moderno entre comisos el internet es uno de esos el internet no es una creación humana sino es una fomentación traída desde a nivel extraterrestre entonces constelación siempre hubo pero hoy por hoy y también en esto lo que está listo se va a cumplir y la tierra sí o sí va a ocupar un nuevo escalón en el tema de lo que es el estado de evolución del nivel planetario de galaxia un escalón de luz y va a ser un escalón muy muy superador así que todo aquello que esté trabajando es viejo lo nuevo se está gestando y lo nuevo es mucha luz es mucha armonía es mucha compensación de entre de lo que es lo bajo y lo alto y es mucha combinación entre todos los seres humanos que combinados se resalta mucho más el color porque el pequeño color de cada uno da un color muy hermoso que se ve la síntesis entre todos última pregunta de Miguel en ese cambio de que hablas que es rico en la gente mala el cambio va a ser o el cambio va a ser general no acá la gente mala que son gente equivocada en realidad como decía un autor que no me acuerdo en este momento el humano no conoce ni al bien supremo ni al mal supremo en realidad son gente equivocada que como en esto también los hermanos hablan de las vidas de los ciclos evolutivos nada se pierde todo aquello que hoy de una manera se vive siempre está la oportunidad para el cambio nosotros somos todos espíritus viejos seguro que hemos hecho matanas en otros tiempos pero estamos de una manera porque hemos trabajado porque la cosa cambia entonces lo que hoy consideramos como seres humanos malos tendrán que volver a otras escuelas para enmendar y poder aplicarse en materias que tienen pendientes pero mañana si pudiéramos estudiar o hacer un seguimiento de la vida de cada uno de estos seres veríamos que lo que parecía muy oscuro hoy está brillando así aclaran los hermanos y esto vale también para aclarar para decir esta voz Miguel los hermanos ellos dicen nosotros hemos evolucionado parecido a ustedes hemos cometido muchos errores nos hemos enlodado muchísimos hoy somos los que somos y los que están viendo ustedes trabajando en pos de una apertura de conciencia así lo han pasado a ustedes así lo han pasado aunque te comisas hay humanos malos con esto yo no estoy justificando nada cada uno recibe lo que siempre pero lo bueno y esperanzador es que todo se revierte depende si uno desde el corazón quiere cambiar los errores pueden los errores uno puede tener pero bueno en lo que es el cosmos lo que es Dios como decía Einstein Dios no juega los rojos con el destino y todo ocupa un lugar todo según con la isla también veníte lo repite también con mucha frecuencia eso además muchos contactados que han podido tener un diálogo con estos seres también les ha dicho nosotros no somos ni mejores ni peores que ustedes somos simplemente diferentes y eso es un poco la realidad diferente es en una evolución mucho más avanzada que la nuestra mi querido Pegaldito yo te pido una sola cosita lo que tú quieras son 10 rengones nada más muy pequeñitos no son largos la forma de despedida si querés es una ancestral canción quechua una de esas la conocés si la conozco muy buena muy buena o sea para la audiencia es importante también por las preguntas que se hacen oh grandes padres que después de haber sembrado frutos escogidos sobre un planeta adio e inculto nos habéis abandonado como flores y rocíos guardianes de una tierra en crecimiento sigue hasta vosotros este Cristo de espera y dolor las nieces ya están maduras los árboles han crecido y han producido en abundancia nuestro deber ha terminado los hijos de nuestros hijos nacidos en el surco de una tierra extranjera olvidarán que hubiera ser nuestra promesa pero nosotros fruto de la sabiduría llegada al cielo no hemos borrado de la mente el rostro de nuestros padres y cada día y cada noche que este planeta concede escrutamos atentos las nubes esperando veros volver sobre los carros de fuego a recoger lo que hay que estar esa es una especie yo quiero negar lo que tendríamos que repetirla todos los días porque es tan auténtica tan auténtica y que es tan más de nuestras culturas más ancestrales así que gracias por este y bueno mi abrazo más fraterno ya estoy empujando los días para que nos volvamos a ver en noviembre personalmente de cualquier manera vamos a seguir convocándote para el programa y ten en cuenta que en algún momento te van a llamar de Miami para que te integres a esta cadena interna que fue creado con el Profundo Morales dale cuenten conmigo un abrazo muy grande para vos para los para los oyentes para la deferencia también todos los que han hablado Chelo Grifón Nati Miguel bueno a todos gracias y bueno en realidad para mí es un grato honor el poder haber estado en el Profundo Morales correcto un beso para tu niño para tu nieve tu señora y nos seguimos escuchando gracias hermanito bien Aguardo Marranti que se puede decir nada agradecer agradecer a la vida que en un momento dado se hayan cruzado en otro camino con esta persona tan exquisita que están en la misión sin ningún tipo de verdad eso es lo que dice muchas veces le han propuesto escribir libros pero sabe que no puede vender nada de lo que tenga que ver con toda la enseñanza que le han este proyectado los seres con que lo contactaron gracias 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 por ver el video. 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 Gracias.